Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante porque nos acompaña una gran deportista que con su esfuerzo, su disciplina, su dedicación y constancia ha logrado cosechar grandes resultados en el deporte del físico-constructivismo. Además, nadadora, corredora, ciclista, una deportista hecha y derecha, Silvia Betancourt López, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada por estar aquí para platicarles un poquito de todo este rollo del desarrollo muscular. Es un tema muy interesante, Silvia, y te agradecemos mucho que vengas a platicar de eso con nosotros porque cada vez se ve que más personas van ingresando en este deporte que si bien ya existe desde hace muchos años, ha agarrado un auge dentro de los últimos tiempos. Para iniciar con lo primero, ¿qué es el físico-constructivismo, el desarrollo de los músculos? Pues mira, principalmente en esta categoría de deporte se busca la perfección, esa es la realidad. Wow. Cada que tú vas y presentas una versión ante una competencia, lo que buscas es cada vez perfeccionarla, cada preparación, cada cosa que haces para ir presentando tu desarrollo muscular es la perfección. Es básicamente lo que se podría decir a grosso modo, se busca una perfección física. ¿Qué es diferente del físico-culturismo y de la heterofilia, se llama? Sí, la heterofilia, bueno, en la heterofilia más que nada se maneja y se califica la fuerza. Ok. La fuerza, los levantamientos, todo ese tipo de como presentar la fuerza que tienes. De la mano va un desarrollo muscular, pero acá en esta línea se califica un poquito más el desarrollo muscular. Muchas veces puedes estar muy desarrollada muscularmente, pero no ser tan fuerte. Sí, claro, que el otro podría ser como los que vemos a veces en las olimpiadas, levantando estas pesas enormes. Claro. Pero que tal vez no es tan perceptible el desarrollo muscular, que evidentemente existe esta fuerza, este desarrollo, pero bueno, acá se busca, como ya lo mencionabas, la perfección. Sí. ¿Cómo inició tu gusto por este deporte? ¿Hace cuánto tiempo que lo practicas? Pues mira, a mí siempre me ha gustado realizar el ejercicio de pesas desde que tenía 17 años, que fue cuando yo nadaba, lo complementaba. Entonces, bueno, siempre lo practiqué, no de una manera tan enfocada y tan así, tan específica como ahorita. Este, a la edad como de 24 años, yo empecé a dar clases de spinning en un gimnasio y ahí todavía, ahí me volví a enfocar un poquito más en este, en esta área. Y recuerdo que yo entrenaba, daba mis clases y una vez un instructor que estaba ahí me dijo, oye, ¿no quieres competir? Y yo le decía, ¿cómo que competir? Sí, hombre, mira, consigue un bikini. En ese tiempo no había tanto auge y no es como ahorita los bikinis que tienes que tener cierto parámetro, te los juecean las medidas, el tipo, o sea, también es un tema, ¿verdad? El bikini, los zapatos, todo el performance que te pones, maquillaje, en ese tiempo no era tanto. No, hombre, consigue un bikini, vas y compites. Me acuerdo que me invitó y fui, ni siquiera había tantas categorías como eran la otra y pues gané. O sea, por el solo hecho de dar clases de spinning y estar ahí, pues no sé, no había tanto, tan requisitoso en ese tiempo. Entonces, pues ya tengo dos hijos, este, después ya me mudé, yo vivía en Monclova, me mudé para acá, para Saltillo. Yo soy de aquí de Saltillo, pero allá vivíamos, mi esposo y yo. Y yo empecé a correr y luego ya empezaron las ondas de los maratones, el ciclismo, la natación, que eso lo practiqué toda mi vida. Pero a partir de raíz de la pandemia, un poquito antes de eso, mi esposo y yo, a él también le gusta mucho toda esta onda, empezamos a ir al gimnasio. Entonces, sinceramente, siempre me ha gustado como que llevar a mi cuerpo así como que al límite. Corría, pero quiero un maratón. Me gustan los retlones, pero quiero el aire. Nunca lo he hecho, es uno de los objetivos que tengo, pero ahorita no, no está así como que mucho en la mira. O ahora quiero nadar, pero quiero meterme en un maratón de 12 horas nadando. O sea, siempre era así como que. Más. Más y más. Entonces, cuando yo empecé a estudiar las pesas, yo decía, yo quiero competir. Y yo empecé a investigar y buscar y decía, es que yo quiero y yo quiero competir. Y empecé a estudiar y me empecé a certificar y a ver cómo se manejaba esto de la alimentación. Obviamente, tú por más que estudies o a lo mejor te certifiques y empiezas a investigar cómo se logra un desarrollo muscular, tú tienes que tener atrás de ti a una persona que te guíe. Porque esa persona nunca va a ver físicamente lo que tú ves en el espejo. Ellos ven, tienen un ojo clínico para decirte, vas bien, haz esto, haz este ajuste, haz este cambio. Entonces, a partir de ahí, yo empecé como que cada vez más, empecé a ver el desarrollo físico que tuve. Ajá. Y una cosa me llevó a la otra, empecé a tener muchos cambios físicos y dije, quiero competir. La preparación que tú tienes para competir no tiene comparación con nada de una buena alimentación del gimnasio. Es otro mundo aparte. La preparación en cuanto a alimentación y entrenamiento son dos cosas muy diferentes. ¿Y cómo es esta preparación? Porque muchas veces los podemos ver en las redes sociales, en internet, incluso en la televisión, en periódicos, revistas. Y sabemos que conlleva un gran trabajo, pero creo que no alcanzamos a dimensionar la cantidad de trabajo que se necesita para poder llegar a estos estándares que están pidiendo en las competencias. ¿Cómo te preparas para una de ellas? Mira, primeramente, tienes que empezar de menos a más. Y sobre todo, todo lo que son, bueno, un término así muy técnico de los macros de los alimentos, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, tú tienes que tener un plan ya bien establecido, un mapa que te lleve a alcanzar el punto máximo en cuanto a alimentación para desarrollar esos músculos. Y que salga todo el trabajo en el gimnasio. O sea, tú entrenas en el gimnasio y lo tienes que tener de la mano una alimentación para que todo ese trabajo muscular salga a la vista. Sin porcentaje de grasa, con la piel pegada, con todos los parámetros físicos y de musculación que hayas trabajado en el gimnasio. Entonces, empiezas de menos a más, empiezas con una alimentación algo flexible que conlleva todos esos macros. Y conforme van pasando las semanas, hay que ir haciendo ajustes y ajustes hasta terminar con un horario súper estricto de levantarte a las 5 de la mañana, hacer tu cardio, comer pollo, arroz, en otra hora, pollo, arroz. Y terminar una semana antes con otra alimentación muchísimo más estricta todavía para presentar ese físico. ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas o incluso meses antes comienza esta preparación? Digo, me quiero ir por dos, van a ser más bien dos preguntas. Primero, sabemos que se necesitan años para poder alcanzar unos resultados óptimos. Pero ya estando entrenando, ya teniendo el desarrollo muscular establecido hasta cierto punto y que viene una preparación, ¿con cuánto tiempo de antelación deben de comenzar con estas dietas ya tan, tan estrictas? Es que mira, realmente siempre estás en plan de alimentación, siempre. O sea, una vez leí por ahí que si quieres competir tienes que ser un competidor todo el año, no nada más las semanas de preparación. Lo ideal de preparación son de 5 a 7 semanas. Pero todo el año tenemos un periodo que le llamamos off-season, que es el periodo fuera de temporada que no estás compitiendo. Pero tú tienes que tener un plan de alimentación igual, de estricto como el de preparación. Lleva más comida, lleva más grupos de alimentos, es un poquito más flexible. A lo mejor los fines de semana te puedes dar un gusto, te puedes ir a cenar con tu esposo o ir con tus amigas a tomar un café porque al fin y al cabo la vida es un equilibrio. No puedes estar todo el tiempo en plan porque el cuerpo te va a explotar en las manos. Entonces, todo el tiempo tienes que estar con una alimentación correcta para obtener estos resultados. Es increíble, de verdad, me vuela la cabeza todo esto que nos estás diciendo porque se requiere de mucha determinación, mucha disciplina. Y creo que igual que el desarrollo de los músculos que podemos llegar a percibir desde fuera, también se forja un gran desarrollo de la capacidad mental para poder tener esa determinación, tener esa disciplina. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido esos momentos? Te dan de repente de decir, oigan, ya no puedo o ya lo trabajaste a tal punto en el que se te armó un estilo de vida. Pero es que al final de cuentas, pues es difícil, es complicado. Sí, 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 es muy complicado. Sobre todo que a veces tú misma mente te juega malas pasadas a ti mismo y tú te ves en el espejo y dices, no, o sea, no sé qué estoy haciendo, no veo ningún desarrollo, no veo cambios. Para eso está atrás de ti un preparador que te está diciendo, no, sí hay, sí hay cambios porque ellos tienen un ojo clínico. Pero tú luchas con tu mente, con la vida social, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con la vida en general luchas. O sea, tú llegas a una fiesta en periodo de preparación donde está el pastel, la carne asada y tú llegas con una bolsita ciplo, con tus 50 gramos de arroz y tus 150 gramos de pollo. Y ya, no puedes excederte en tomar tanta agua, tanta coca, tanta nada, pero tienes que cumplir. No te puedes meter en una burbuja y decir, no voy a salir, no voy a hacer nada porque estoy en preparación. No, tienes que ir, tienes que ir al cumpleaños de tu mejor amiga. Tienes que ir con tu esposo a acompañarlo a cenar porque él quiere unos tacos y quiere que tú vayas con él. Tú tienes que ir. O tú tienes que ir a la merienda porque cumplió años una amiguita de tu hija. Tú tienes que ir. Tú tienes en Halloween que entregar dulces porque así es, aunque tú te quieras comer la bolsa de dulces. Tú tienes que cumplir con tu vida y tener un equilibrio porque la vida no es competir. La realidad de la vida es tu familia, tu trabajo, lo que tú haces y lo que tú representas. Esto es un extra que tú decidiste hacer. Nadie te está obligando a hacer. Tú decidiste hacer. Y nace, pienso yo que, y de hecho ahorita estaba hablando con mi mamá y le digo, ma, es que, porque me estaba preguntando, oye, ¿qué onda? No habíamos tenido oportunidad de platicar y le estaba platicando todo lo que me dice, ma, me dice, es que chata, me dice, ¿en serio que no cualquiera? Le digo, ¿sabes qué, ma? Le digo, si tú empiezas a hacer esto desde el punto de vista que quieres ganar, no vas a lograr nada porque va más allá de eso. Es una cosa interna de amor propio y de deseo de cumplir las cosas. O sea, competir cualquiera puede hacerlo, pero soportar esto y tener un equilibrio en la vida no cualquiera lo puede hacer y lo tienes que hacer porque la realidad es esta. Tu realidad no es ser competidora, ganar tu feo. No, tu realidad es tu vida diaria. El ser un ejemplo para tus hijos. Pero el ser un ejemplo implica que tú tengas un equilibrio. Claro. Porque cuando no tienes carbohidratos, le quieres aventar la chácala a todo el mundo. Cambian el humor. Claro, y tienes tú que decirte a ti mismo, a ver, nadie tiene la culpa que no traigas. Tienes que estar bien, buscar alternativas, meditar, leer algo, motivarte por otro lado, platicar con un amigo o con un amigo o con tu esposo, decirle, o sea, tienes que buscar los medios. Porque la vida no es esa. Sí. Llama mucho la atención al físico, por supuesto. Mucha gente se te acerca simplemente por eso. Pero es más valioso lo que tú representas para la gente. Completamente. Completamente, o sea. Sí, es que es una gran inspiración, de verdad. Los trofeos van y vienen, pero el que te encuentres una persona y te digas, me inspiraste a ir al gimnasio. Yo no hacía nada, pero te vi y hoy me salí a caminar. Wow. Eso es mucho más valioso que cualquier trofeo, pienso yo. Pero debe de nacer desde dentro de tu corazón para hacer las cosas. ¿Y cómo haces para poder tener esta fortaleza mental durante tanto tiempo? Digo, por lo que me has estado platicando, se ve que eres una mujer de retos desde hace mucho tiempo, en el sentido de que quieres correr y corres cinco kilómetros y no, pues ahora quiero veinte y ahora quiero cuarenta. Y quieres nadar y nada, cien metros, y luego no, quiero mil y dos mil y así. Sí, entonces siempre, siempre te estás retando, pero ¿cuál es? Me intriga mucho, Silvia, ¿cómo es la conversación que tú tienes contigo misma para poder afrontar estos retos? Dices, me pongo este objetivo y lo tengo que cumplir, ¿por qué? Digo, para inspirar, para motivar también, pero ¿cómo es eso? Cuando también ya nadie te está viendo y no sé, tal vez en el tema de alimentación, pues ya lo tienes más controlado, pero que ves un chocolatillo por ahí, una galletita, o que traes antojo de hacer algo y no puedes, el tema de salir con la familia y que tal vez van al cine y todos comiendo palomitas y un hot dog y tú pues no puedes. ¿Cuál es la conversación que tienes contigo misma para poder seguir adelante y no claudicar en este deporte tan bonito? Fíjate que no tengo propiamente una conversación conmigo misma, no tengo, tengo una visualización conmigo misma. Ok. Tengo una visualización conmigo misma. Cada que digo, voy a competir o voy a hacer esto, me imagino ahí arriba y me imagino que, que viene después, o sea, ese deseo inamovible de decir, yo quiero, en este caso, yo quiero ese parámetro, yo quiero estar así, yo quiero esto, y me visualizo y me visualizo y eso me ayuda mucho, porque a veces tú te estás esforzando y te esfuerzas y dices, y te ves en el espejo y todos los días en la mañana, antes de la competencia, por dos semanas seguidas le tienes que mandar a tu preparadora a las cinco de la mañana foto en ayunas, para ver cómo te respondió el cuerpo a la alimentación que tuviste un día antes y si hay que hacer un ajuste. Así de preciso es. Así de preciso y inmediatamente después con bikini, zapatos y todo y la cara y la ojera y el posando y todo, las poses uno, la otra, todo. Se la tienes que mandar y él te contesta, ok, bien, ajusta esto, bájale, súbele, ya te dice todo lo que tengas que hacer. Y después de ahí, hacer cardio una a una, y luego bajar y hacerte el podio, y luego ir al gimnasio, entrenar, otro, así es, todo es con horario. Entonces, todo ese trabajo que haces diario, pues a veces se vuelve tan monótono y dices, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Bueno, dices, ya, llega el día de la competencia, pues todo el ambiente muy padre, porque es muy padre, o sea, es de que te levantas desde la mañana, pues te vas a producir la pintada, que te pinten, que esto, el bikini y todo, pues te encanta. Es como si fueras una boda literal, pero nomás con bikini. Es la pestaña, el maquillaje, el pelo, el arete, la uña, o sea, es todo, es una cosa completa. Cuando tú te subes a tarima y compites, tú no ves a la que está al lado, tú estás posando ante los jueces y los tienes que estar viendo ahí. Están a veces, por ejemplo, así en el Mr. Coahuila o en el Mr. Nuevo León, pues son cuatro o cinco jueces. En el Mr. México son doce jueces que te están viendo, de todos, representantes de todos los estados de la república. Entonces, tú posas ante ellos, siempre hay camarógrafos que te están tomando fotos profesionales, ¿no? Pues ya ganaste tal lugar. No, sí, qué padre, mi trofeo. Uy, ya no, mi casa, sí, mi edad y nada más. Cuando llegas a tu casa y esos fotógrafos te empiezan a mandar las fotos y empiezas a ver el trabajo que hiciste, que hay músculos que ni siquiera tú sabías que los tenías y las ves, dices, ahí, ahí es cuando te das cuenta que valió la pena. Hasta ese punto. Fregón. Mientras compites y ganas, sí, pues todos queremos ganar. Claro. Pero cuando ves las fotos y ves eso, porque es ese momento nada más, tú te vas, te comes un pastelito, tomas agua, se empieza a borrar el trabajo. No, es sostenible. Y a continuar. Y a continuar. Silvia, me llamó mucho la atención, estaba preparándome para esta plática, estaba viendo parte de tu trabajo, y me llamó mucho la atención un copy de una publicación que hiciste que dice, tú decides cómo te quieres ver dentro de 20 años, fija metas reales a corto plazo. Nos podrías desarrollar esta idea porque creo que es fundamental para poder alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos en cualquier ámbito de la vida. Claro. Pues mira, básicamente lo que traté de decir con esa publicación es que de nada sirve que venga una persona conmigo y me dijo, es que yo quiero estar como tú. Ok. Quieres estar como yo. Si es que yo quiero, mucha gente, es que yo quiero estar así como tú, así, exacto. Ok. Bueno, primeramente tienes que fijarte metas reales a corto plazo. Dime, ¿qué haces tú en la mañana? ¿Te levantas y qué haces? No, pues voy a dejar a mis niños y me da mucha flojera y me quiero ir a dormir. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Salte a caminar 20 minutos. Haz cosas que sean a la mano, a tu alcance, y que puedas sostenerlas a largo plazo. De nada te puedo decir, te puedo mandar un copy-paste de lo que yo hago, pero no lo vas a poder sostener. Esto no fue de la noche a la mañana, fue paso a paso, sostenible, de manera, este, con paso firme. No puedes querer realizar cambios de la noche a la mañana si no empiezas con pequeños cambios a corto plazo. Dejar la coca, dejar de fumar, ya no desvelarte tanto. Hoy voy a sacar a mi perrita a caminar, mañana también, pasado también. Y que a la larga se te haga un hábito en tu vida. Exacto. No, ya voy a comer pura lechuga todo el día. No, la vida no es así. Y eso es esencial porque muchas veces al ver estas inspiraciones, el ver a mujeres y hombres fregones que están logrando estos objetivos y con todo el trabajo que lleva por detrás, pues claro que uno se motiva, se inspira y quiere salirse en ese momento y correr los 40 kilómetros. Pero pues nos damos cuenta que el cuerpo se debe trabajar poco a poco. Voy a salir y me voy a poder aventar dos vueltas a la manzana cuando mucho nada más. Y el tema es que después no puedo correr todo lo que quería correr porque me fijé metas irreales en un principio. Ando adolorido, me siento bien mal, me lesioné, ya me duele la rodilla, se me cayó una uña. O sea, tienes que crear pequeños hábitos en tu vida y no nada más hablando del físico. Sí. O sea, puede ser en tu trabajo, con tu familia, hoy no me voy a enojar, hoy no les voy a hablar mal a mis niños en la mañana, hoy voy a tratar de levantarme más temprano para salir a caminar, hoy voy a comer saludable, hoy no voy a hablar mal de las personas, hoy no voy a juzgar, hoy no, o sea, son cosas que no nada más es a nivel físico, sino a nivel interno también. Por supuesto. Todo eso te va a llevar de la mano a crear cosas buenas en tu vida y ser una mejor persona, que la realidad de eso es lo más importante. De nada te sirve tener un cuerpo perfecto si como persona no estás compartiendo nada de eso. No, por supuesto, completamente de acuerdo, Silvia, y es que estos hábitos son los que van a definir hacia dónde va a ir tu vida, poco a poco, y hay que irlos implementando de poquito a poquito y con mucha consistencia, porque de eso se trata, ir, tal vez tenemos una meta larga y se vale tener sueños grandes y soñar en grande, pero si está tan grande ese sueño y en estos momentos parece tan inalcanzable, pues, digo, tú me corregirás, pero tal vez lo mejor podría ser hacer pequeños pasitos, dividirla en pequeños pasitos, yéndonos desde lo más básico, desde lo más general, y una vez que ya cumplí esta metita, ahora sí, vámonos a la siguiente. Ya alcancé a correr un kilometrito, vámonos al segundo. O en mi trabajo, ya saqué toda esta chamba que traía, bueno, ahora vámonos a esta otra, vamos a iniciar este otro proyecto, pero irnos poco a poco, porque si no, pues simplemente nos vamos a desilusionar, y nos vamos a creer incapaces también de poder alcanzar estos objetivos, y tal vez pues solo no tenemos el enfoque correcto, y por supuesto, la fortaleza mental, la disciplina, que eso es esencial. Y la vas forjando, o sea, es igual que como desarrollar un músculo, la disciplina, o sea, la vas forjando poco a poco. Al principio yo, por ejemplo, hacía todo, hacía mi plan, y no, le voy a cambiar tantito, y dije, a ver, no, ya estás adaptándote, ya estás entrando en esto, hazlo al pie de la letra. Como me dice mi esposo, es que eres como un burrito de carga, no seas tanto así, equivócate, aunque sea un poquito, me dices que eres como un burrito de carga. O sea, pero es que la realidad, si no haces las cosas perfectas, no tienes resultados perfectos. Y es que está cañón esa mentalidad, de la verdad. Sí, sí, está bien cañón. Le envidio mucho porque, de verdad, las personas, digo, al menos que he podido ver que logran grandes cosas en la vida, tienen esta clase de mentalidad. Estaba viendo, hace mucho un video de una entrevista que le hacen a Kobe Bryant, y él decía que cada verano él hacía un contrato con él mismo. Y decía, ¿sabes qué? Se veía, veía sus videos, y decía, mi tiro de básquet le falta dirección, o le falta potencia. No estoy brincando tan alto. Y él se hacía una autocrítica y decía, entonces mi plan va a ser este. Voy a entrenar de esta manera en toda la próxima temporada. Decía, firmo el contrato conmigo mismo, y entonces lo que tú acabas de mencionar, no hay forma de no cumplirlo. Porque después empieza también este autodiálogo en donde, oye, pues bueno, ya me fregué suficiente, ya tengo dos meses siguiendo el plan, me voy a ir más relax, ya no lo voy a... No, o sea, es seguirlo al pie de la letra. Sí, es que esa es la realidad. O sea, tienes que hacer las cosas. Si quieres un resultado perfecto, lo tienes que hacer, y aplica en todas las cosas de tu vida, o sea. Y es un día a la vez. Me encuentro mucha gente, ya vine hoy, le digo, dale un día a la vez. Solo por hoy ya vine. Mañana no sabemos. Disfruta que hoy veniste, que lo pudiste hacer, y hoy estás aquí. Mañana no sabemos. Yo ahorita estoy muy bien. No sé si el próximo año vaya a cumplir las expectativas que yo tengo para seguir en esto. No lo sé. Pero lo estoy disfrutando de una manera... Yo no sé mañana qué vaya a pasar. Y ese también es un tema muy importante, el disfrutar lo que se está haciendo. Sí. El meterle corazón y pasión, gusto a lo que estamos haciendo, porque de esa manera, pues sí puedes también tener el costo, por supuesto, pero sabemos que al final de cuentas estamos haciendo algo que nos agrada. Sí, y solamente es por ti. O sea, no lo estás haciendo por agradar, por decir que a alguien, por aceptación. Hay una mala fama ahí que todos los que van al gimnasio es porque les rompieron el corazón o porque están feos y buscan ese desarrollo, o por inseguridades. Probablemente sí. Venga la raíz de ahí de inseguridad por querer mejorar tu física y buscar cierta aceptación. Pero va más allá de eso. Le pides permiso a tu cuerpo de llevarlo a tal límite. De decir, no puedes hacer y tienes que hacerlo todo al pie de la letra, pesado, medido, como debe de ser, con tiempo, con horas, horas de sueño, horas de descanso, todo. Descansar como debes de descansar. Hacer una conexión con tu mente y tu cuerpo. De decir, estoy trabajando mi hombro y quiero que se desarrolle de tal manera y al momento de estar en el entrenamiento, tener esa conexión que es un tipo de entrenamiento silencioso. Ok. Todo eso es un todo, es un todo. Y seguir con la vida. O sea, yo voy y entreno y tengo que llegar a hacer desayunar a mi esposo y ir por el mandado y por mis hijos y a la papelería. O sea, y todo eso no lo puedo dejar a un lado. Tiene que haber un equilibrio. Mi hija juega a básquet y los fines de semana cuando estoy en preparación es estar tirada en los juegos así porque no aguanto, ya no puedo con más energía. Pero mi niña me necesita ahí. Mi hijo también me necesita ahí para que la desayunar. Tiene, es una decisión muy personal querer tener ciertos objetivos en la vida y lograr un equilibrio. Y creo que a veces también lo aplica en que no te des de obsesionar, ya sea ni con el trabajo, tu físico, las cosas que te apasionen tampoco puedes dejar a un lado eso. El fin de semana es sagrado para mis hijos. Yo no entreno el fin de semana porque es para ellos. Oye, Silvia, ¿y qué tan complicado ha sido poder mantener este equilibrio? Digo, ya nos mencionas que hay ocasiones en las que no tienes ya ni energía o que tienes que ir a entrenar pero también tienes otros mil quinientos pendientes. ¿Cómo le haces para poder equilibrar tu pasión por este lado del físico-constructivismo y también el ámbito familiar, el ámbito de los amigos que también nos decías que cumpleaños una amiga, el poder cumplir con todo porque pues parece complicado. ¿Ya lo adecuaste muy bien a tu rutina o sigue estando difícil a veces? Sí, lo haces en automático. Ok. O sea, como que cuando suena el despertador y no tienes así, o sea, es la reunión, es la fiesta, o sea, me tocó que ahora en preparación fin de semana tras fin de semana era fiesta de alguien cumplido y lo hacía en automático. Trataba ahí un poquito de llegar tarde, de cositas así, llevarme mi almohada y mi cobija porque cuando yo veía que la fiesta ya se ponía intensa y todos jajaja, jiji, yo muy despistadamente a la camioneta, píjame y a dormir. Ok. Ya sabían ellos, ellos, o sea, mis amigos, la gente que está, ya saben, entonces, ya sabían que me había, ya sabían que me había, pero cumplía, iba, trataba de estar el mayor tiempo posible ahí, este, cumplir con, con mis amigos, con mi familia, llevar el regalito y todo, pero si buscas así como que un poquito de atajos para que no te sea tan pesado, no puedes estar hasta las cuatro de la mañana, tienes que descansarte porque no traes energía y tienes que descansar para rendir al día siguiente. Nos mencionas que ahorita tu círculo ya sabe, o sea, ya sabe, este, la disciplina, la constancia, la dedicación que tienes por lo que tú haces, pero siempre fue así, no hubo algún momento un poco más complicado en el típico, no sé, en una fiesta de cumpleaños y, bueno, ya échate una rebanadita de pastel, ya tómate la coca o la cheve o el vino o lo que sea y que eso también pudiera jugar hasta cierto punto de que, bueno, que caigo en esa tentación o en esa presión, al principio fue así o desde siempre sabían bien por dónde tú ibas y lo respetaron. Sí, sí, la verdad siempre lo respetaron este, y un, tengo una amiga este, que siempre me decía es que tú ya tienes dominada tu mente y ya cualquier cosa no es nada para ti. Siempre me decía tú, tu mente ya lo dominaste que es lo más difícil y sí, y saben de mi buen comer, saben, que a mí me gusta mucho la cosa y es, híjole, aquí está el pastel, híjole, vamos a dar crepas, híjole, y es que, o sea, saben también que como y me dicen es que cómo puede ser posible que disfrutes de tal manera la comida y luego te vas a ese extremo. Le digo, porque cuando puedo hago eso de disfrutar la comida y decir gracias Dios por permitirme comerme esta rebanada de pastel e ir a cenar con mi esposo y lo agradezco, pero tengo que seguir con mi objetivo. Claro, y hasta me imagino que en algunos puntos se llega a disfrutar más porque. Sí, no tienes idea. Porque ya no es algo tan cotidiano como una persona promedio que va, eh, traigo ganas de unos taquitos, déjame lanzo, sino de que traigo ganas de taquitos, pues bueno, me espero al día en el cual me puedo echar unos taquitos y ese día sí para que vean los disfruto al 100%. Y los disfrutas al 100%, pero también te das cuenta que vale la pena más todo lo que estás haciendo. Por supuesto. Disfrutas los taquitos y sí, pero no se compara. No, no se compara. Silvia, ha sido este 2022 un gran año para ti en cuestión de competencias, muchos reconocimientos, trofeos y demás, por favor, platícanos en estas competencias que has llevado a cabo en este año, has puesto el nombre en alto a nivel nacional incluso. ¿Cómo, cómo ha sido estas competencias? ¿Cómo las viviste? Ay, muy bonito. Mira, la primera a la que fui, este, yo le hice la pregunta a mi preparador, ¿crees que está lista para competencias? claro que sí, sí estás lista. Fuimos el primer al Mr. Nuevo León principiantes y novatos y pues cuando fui con la expectativa, con toda la cosa nueva, o sea, porque es un submundo, o sea, es un submundo de gente muy diferente, sí, o sea, todo el ambiente que se maneja en las competencias es muy familiar, muy bonito, muy unido, te encuentras a la abuelita, al nieto, a los hijos, todos echando por, es un ambiente muy bonito, pero como que era algo desconocido y pues la primera vez que fui, quedé en tercer lugar, no me lo esperaba, yo ni siquiera pensaba en ir a ganar, para nada en lo absoluto, pues cuando me mencionaron, pues fue así como que, híjole, sí, me sentí muy padre y luego me seguí preparando y fui al Mister Nuevo León, este, que tienes que cumplir para quedar en un selectivo como requisito para poder ir al Mister México, cuando yo fui en ese tiempo al Mister Nuevo León, aquí no hubo un Mister Coahuila para ir al Mister México de principiantes y novatos, el Mister Coahuila que fue aquí en agosto, era para ir al selectivo del Mister México del 70, el wellness, y yo a esa competencia no iba a ir, entonces me fui por el lado de Nuevo León para poder ir al Mister México, cuando voy allá, empiezas a ver el nivel de competencia de mujeres de toda la República Mexicana con infinidad de cuerpos diferentes, porque estás hablando ya de regiones geográficas que en cada región el físico es diferente. Claro, es cierto. Una bikini de la región a la mejor del Pacífico tiene mayor desarrollo por el clima, o sea, son muchos factores. Sí. Entonces cuando vas ahí, eso también es una experiencia hermosa porque es mucha gente diferente con mentalidades, formas de ser, a pesar de que hay mucha competitividad en este rubro, no lo hay tanto porque todos los que competimos sabemos que el desarrollo muscular y el trabajo que se hagan es muy individual. Muy bien. No puedes competir del todo con otra persona porque se está hablando de genética, estatura, tipo de cuerpo diferente. Entonces, contra lo que realmente tú así competes es contra el jueceo. Muy bien. Porque hay jueces que tienen, la decisión de un juez es muy personal. Ese día puede decir, yo quiero a las competidoras muy rayadas, muy rayadas quiere decir que se note mucho la musculación o no las quiero tan rayadas, las quiero más rellenitas. Entonces, tú lidias con todo eso pero como que hagas. O sea, podría ser subjetivo hasta cierto punto la decisión de los jueces. Y muy, o sea, no es apelable, no es apelable. Se dijo eso y se acabó. Se dijo eso, la mesa de jueces decidió, ellos checan, da el parámetro, si da el parámetro, se equivocan con la pose, la hizo bien, el zapato bien, el bikini bien, tu cara también, la juzgan, que seas femenina, que te muevas con gracia. La categoría en la que yo compito es literalmente es como una Barbie, te tienes que mover con mucha gracia, con mucha elegancia, las poses, mucha sonrisa, el pelo, mucho coqueteo, o sea, es muy así, esa, en la categoría que yo compito, todo te lo, las uñas te las llegan a ver, los aretes. Perdón Silvia, me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con las demás competiciones, porque es muy interesante esto, ¿qué otras cosas toman en cuenta? Digo, ahorita ya nos mencionaste varias, pero también en un inicio nos platicaste que incluso el tamaño del bikini o la forma del bikini. Sí, las formas, haz de cuenta que tiene que tener una medida que te cubra el frente, cierta medida y cierta medida que te cubra la parte del glúteo. Ok. Tiene que estar a cierto nivel, tiene que tener cierto tipo de pedrería, hay de cierto tipo de copa, de otra, ahí no, el tipo de copa no te lo juzgan mucho, pero sí tiene que ver mucho, es un todo, o sea, el tamaño del bikini que te haga visualmente más chica la cintura donde lo llevas acomodado, si lo llevas, no, es un rollo, pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo, o sea, hay sus honrosas excepciones que ya llegan las primeras veces con todo perfecto, pero a veces no, te equivocas, se me olvidaron las uñas o algo, o sea, puede pasar. O el bikini a lo mejor si me lo hubiera puesto de cierta manera me pude haber visto más pequeña, o lo peor que a mí en una competencia me pasó, yo iba de rojo y el escenario era rojo. Ah, y se perdía. Se perdía, se perdía, este, tienes que usar ciertos colores sólidos para que llames, que tu físico llame la atención, el zapato es transparente con cierta medida de plataforma porque los jueces tienen que ver tu cuerpo, no los zapatos, entonces el zapato le da más estilizado a los músculos de los cuadríceps, este, son muchos, reglament, muchas cuestiones reglamentarias del bikini y de los zapatos. Ok. Y depende de la federación, es mucho rollo en que compitas. Ok, y también, y eso es una categoría. Una categoría. Existen bastantes. Sí, hay otras categorías que es diferente el bikini, son diferentes las poses, los peinados, se va haciendo como que un tipo formato de peinado en ciertas categorías y como que un poco la tendencia y ahí de cierta manera te tienes que peinar, no necesariamente, pero la tendencia sí es como la moda, si la tendencia va un poquito para acá, pues te inclinas hacia esa tendencia, que los jueces van a buscar eso porque es lo que está por así decirlo más de moda, el pelo, los aretes, por ejemplo, en el Mister México a mí me tocó que me quitaron pulseras y unas piedritas que traían los ojos que en otras competencias no me habían dicho. Ok. Van jueces, hay jueces por todos lados, el juez que te manda a llamar para que te formes, el juez que está de línea acá checando y ella te checa, quítate eso, quítate eso, te van a bajar puntos, en cierta manera te ayudan un poco. Ok. Quítate eso, te van a juzgar mal por esto, a ver el bikini, súbetelo más, tápate, acomodate, todo lo que están diciendo. Y, perdón, y continuamos con el tema de la nacional. Digo, este era un paréntesis que para mí era importante porque para poder visualizar todo lo que conlleva además del trabajo en el gimnasio y del plan de alimentación y demás, ahí también, o sea, al momento de competir son muchísimos requisitos, pero entonces llegaste, estuviste seleccionada de entre todo el país, podríamos decir que está lo mejor, lo top ahí. Sí, porque eran como alrededor de, fueron como 27 competidoras, entonces, pues la cosa de ir la primera vez que no sabes muchas cosas y pues no todos los competidores te van a estar diciendo punto por punto qué cosas que tú vas aprendiendo con la práctica. Subes, compites, pasas, entonces, imagínate, los jueces o tú como juez, 27 mujeres, tienes que escoger seis, entonces, imagínate, todas con el físico parecido, porque todas pues tenemos que traer el parámetro para ir eliminando, sí, o sea, es una chamba impresionante como juez, entonces, pues pasamos la pose, cuarto giro a la derecha, cuarto giro a la derecha, camina hacia atrás, ellos te van indicando qué pose es ya, entonces, a la hora que están todas las competidoras, dicen que pasen seis competidoras enfrente, mencionan por número, la 501, la 600, pasan las seis, cuando dicen esas seis me dicen a mí, yo no tenía ni idea, paso al frente, vuelves a posar y luego de esas seis como que seleccionan una otra como que tienen duda, la mandan llamar las que están atrás, o sea, hacen todo un movimiento ellos, tú vete para allá, tú vete para acá, tú vete para adelante, tú vete para allá, o sea, porque están, ellos están checando y te están comparando, ya pasamos y todo, váyanse al lado derecho, a la izquierda, hoy bajamos otra vez atrás del escenario, entonces, cuando yo bajo, una compañera me dice, ay Silvia, qué emoción, y que no sé qué, yo, ay sí, yo me sentía, ay sí, el Mr. Maker, me dice, es que quedaste entre las seis finalistas, ¿cómo? me dijo, es que las seis que nombran son las seis finalistas, viene un juez y dice, a ver, la 500 tal, las 600 tal, son las finalistas, o sea, las seis que pasamos, volvemos a pasar otra vez, y otra vez posamos, y empiezan a decir, las seis que quedaron en el top, ya tienen su medalla, nada más reciben el trofeo, los tres primeros lugares, dice, en el sexto lugar, no, pues mi esposo me está grabando, y yo cuando llegué en el sexto, dije, quinto, yo ya estaba, dije, soy el quinto, soy el quinto, y lo, quinto, soy el cuarto, yo ya estaba feliz, cuando dicen el cuarto, dije, no puede ser, o sea, yo ya, yo ya me sentía, de cuenta, absoluta, y ya en tercer lugar, ahora sí dicen tu nombre, no, pues para mí fue algo, o sea, no, no, bajé llorando, de ahí me entrevistaron, y no, tu puta, de qué decir nada, cuando bajé, este, abracé a mi esposo, me acuerdo que traí una playera, clarita, y lo llené todo de pintura, de todo, donde andaba pintada, lloré, él lloró conmigo, o sea, fue una experiencia bien bonita, porque él es gran parte de esto, él, él, me apoya al 100%, o sea, él está conmigo, ¿qué tan importante es este apoyo, de tu pareja, de tu esposo, para poderlo lograr? o sea, si yo no tuviera el apoyo de él, yo simplemente, no lo haría para mí, porque él, o sea, él es mi todo, o sea, no visualizo esto sin él, así de simple, que increíble, enhorabuena, y qué bueno que lo estén desarrollando, de esa forma, que tengas ese apoyo de tu familia, tus hijos, ¿qué te dicen cuando ven todos estos logros, que alcanza su mamá? Mi hijo, él es muy serio, tiene 17 años, y es muy así, la primera competencia que fue conmigo, nunca sube nada a redes, muy así, que te tiene bloqueada, que no veas, todo así, la primera vez que competí, y en tercer lugar, me dice Mario, por favor, me dice mi esposo, métete al Instagram de Mario, y checa la publicación que hizo, me grabó, me puso, que estaba muy orgullosa de mí, me abra, cuando, cuando, terminé la competencia, me abrazó de una manera así, que dije, me dijo, mami, estoy muy orgullosa de ti, no, pues eso, que es que es al final del día, lo, lo que importa. Silvia, enhorabuena por, por todos estos logros, por todo este trabajo, que tú has estado haciendo, porque al final, esos trofeos, esas medallas, el pasar al frente, y que te lo reconozcan, es solo el resultado, del trabajo, arduo, de años, que tú has estado haciendo, desde hace tiempo, que es, la, cuál es la mayor satisfacción, que te ha dejado, más allá de los reconocimientos, más allá del pasar, qué es lo que a ti te hace sentir, quiero seguir, en este mundo, por mucho tiempo más. A lo mejor se va a escuchar, muy trillado, pero, el cariño de la gente, el que, el recibir mensajes de gente, que ni siquiera conoces, que te diga, es que tú me motivaste, a hacer esto, tú me motivaste hoy, a levantarme de la cama, tú me motivas, cada que te veo, para mí eres una inspiración, eso es lo que más me, de querer más, de por sí, obsesiva, de por sí, todavía más, todas esas palabras, de reconocimiento de gente, que no, o sea, que no sabías tú, que estás impactando, qué pregunta, y la verdad, sinceramente, lo quieres hacer, de la manera más sencilla, a veces que me preguntan, y me dicen, siento que cumplo años, siempre felicidad, y sientes como que, esa cosa, de no aceptar, y así como que, hasta pena me da, y digo, pero, todo ese cariño, de la gente, y sobre todo, de la gente, que está cerca de ti, de tus papás, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, tus primos, mis primas, o sea, todo ese cariño. Pues muchísimas felicidades, de nueva cuenta, y que sigan todos los éxitos, me ha encantado, esta plática, Silvia, he aprendido muchísimo, gracias por acompañarnos, lamentablemente, tenemos que, empezar a cerrar, por cuestiones de tiempo, pero esperemos, que pronto, nos puedas volver a acompañar, para seguir platicando, porque es un, gran tema, muy interesante, y próximamente, que tengas tus competencias, por supuesto, aquí, siempre tienes los micrófonos abiertos. Ay, muchísimas gracias, lo agradezco, no tienes idea, y el platicar, y venir a expresar aquí, todo lo que trae uno adentro, es muy gratificante, muchísimas gracias, me encantó la plática. Gracias a ti, ya por último, Silvia, nos podría regalar, algunas palabras, justamente, para aquellas personas, que nos estén escuchando, y para las cuales, tú puedas representar, alguna inspiración. Claro que sí, como lo comentaba, hace un momento, este, la principal motivación, que pueden hacer, de una persona, para realizar las cosas, es hacerlo, el querer, que no se quede, en una idea, en un, en un pude haberlo hecho, no hay sueños grandes, ni tampoco hay sueños pequeños, todo es cuestión, de empezar un día a la vez, y quererlos hacer, no quedarnos sentándose, en la posibilidad, sino, poner, manos a la obra, y realizarlo, la vida te va a llevar, para que logres el objetivo, a veces, es increíble, impresionante, como la vida, te va llevando de la mano, y el deseo, por llegar a ese objetivo, entonces, es levantarte, de donde estés, y quererlo hacer. Silvia, te agradecemos muchísimo, de nueva cuenta, muchísimo éxito, muchas gracias, te deseamos lo mejor siempre. Gracias. Y gracias a toda la gente, también, que nos estuvo escuchando, aquí en Contrapuesto, una producción, de Grupo Multimedia, y el diario de Coahuila, tus redes sociales, para la gente que te quiera seguir. En Instagram, Silvia Betafit, y en Facebook, Silvia Betancur. Perfecto, para que se lancen por allá, y también a las redes sociales, del diario de Coahuila, y estamos recibiendo, todos sus mensajes, cuídense mucho, que sigan teniendo, un excelente día, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.